El otro accidente de tránsito tuvo lugar también en Ruta 22, pero está en el kilómetro 1348, a la altura del Cerro Bandera, donde un vehículo tipo Picard, modelo Toyota, en circunstancia de circular desde Neuquén, en teoría hacia Chile, presuntamente, una familia, digamos, de cinco personas, digamos, a raíz del hielo reinante en la ruta, pierde el control del vehículo produciéndose el hueco. En el vehículo se movilizaban cinco personas, el conductor de 46 años, cuatro mujeres, todas mayores de edad. Una de ellas se encontraba embarazada y una abuela de 70 años. Las dos mujeres fueron trasladadas a nuestro primer lugar en ambulancia, digamos, el estado de salud era bueno, no presentaban lesiones, salvo distintos traumatismos, como todos los ocupantes del vehículo, a raíz del hueco, pero no lesiones de carácter leve, dieron observaciones y fueron dadas de altas. O sea que tampoco la embarazada sufrió ningún tipo de enfermedades. No, sufrió consecuencias de lesiones. Solamente se la trajo al nosocomio, se le hicieron las primeras intervenciones, digamos, y quedaron observaciones hasta tanto se dio el alta.